Bueno y ahora este va a ser el enfrentamiento, perdonen por el score, ya lo actualizo y listo. Ya, 0 a 0, esto es Grand Fight. Vamos al juego. El equipo rojo, el equipo de SRK, que es el que se encuentra en Loser. Y el Yegon se encuentra en el lado de Willard Sable. Si el equipo rojo quisiera ganar este Price para su bolsillo, tendría que vencer dos veces al equipo azul. Excelente conversión por parte de Potter tomando el stock de Heal con un back throw y un backer. Un guardián por parte de Willard Sable. Tanto de contrarrestar con un backer y lo hace en este momento. Bueno, un equipo. Y Eegon se va a llevar a los dos, pero es que interrumpió el colección real por parte de Potter. Situación dos contra uno. Lo masajaron un poquito a Eegon, pero está, aún está viviendo insuficiente. Tiene sus tiempos de ataque para poder seguir peleando sin problemas. Power throw lo busca. Muy buen sube. Ay, Dios mío. Chocó con el... Uy. Tenebroso. Dash attack. No se llevó a su compañero. Estuvo cerca. Y Eby salva a Eegon. No, tristemente. No alcanza a ser un tech. Y eso le cuesta a la story. ¿Qué diablos pasó ahí? Manet se acaba de llevar a su compañero con otro power dispatcher. Bueno, P. Buena conversión. Apoya. Eegon está ahí para llevarse todo. La presión que meten en el edge es bastante fuerte. Potter se las arregla para poder regresar. Bueno, P. Bueno, P. Perdón. Ay, es interrumpido con ese cuidado. Bien hecho por parte de Eegon porque era demasiado daño para su compañero. Downfield. Y Eegon está agonizando. Tiene demasiado oportunidad que lo man en offstage con 360. Se defiende con ese net. Y por el otro lado vemos que... Manet está poniéndole demasiada presión a M. Y termina llevándoselo. Dios mío. Bueno, P. Excelente net. Combo breaker. ¡No! ¡Eso! ¡Así no! ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ahora los dos están en luces. Gracias. 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 Gracias.